Sergio, otra cuestión de Ciudadanos, que es, somos el partido de la regeneración, venimos al cambio, oye, pues va a mantener a la Comunidad de Madrid, que llevamos 30 años del Partido Popular, y en Murcia, tres cuartos de lo mismo. Y luego es una cuestión de posicionamiento, yo no sé si vos, yo creo que más o menos sí que tienen claro lo que quieren ser el mayor, lo que no sé es quién quiere, qué es lo que quiere ser el mayor Ciudadanos, porque al final, pues está, antes de las elecciones estaba el famoso sorpaso, el vamos, y vamos a pasar, y vamos a pasar, y al final no ha pasado. Y no sé en qué posición se van a quedar, y si va a ser la muletilla del PP. Ahora, si realmente dicen que no han pactado mucho, pero tiene la presidencia, la Comunidad de Madrid, algo han hablado, algo hay, hay un pacto. Ahora bien, también desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ve, con toda la ironía del mundo, los grandes líderes que salen. Lleva cuidado con las ironías que se entienden. No, se entienden, pero hay grandes líderes, le entiendo, en la Comunidad de Madrid, y luego va a disputar el liderazgo de Albert Rivera, o cualquier otro lidero de Begoña Villacís. Pues no sé, yo creo que si realmente, al final, no se han decidido, en algún momento, pues como bien ha dicho Pepe, tienen algunas comunidades, podrían pactar con el Partido Popular, en otras con el Partido Socialista.